Una increíble SUV que sorprenderá al mundo Chang'an Ava TR, 2023 El diseño sorprende mucho Tiene el diseño concepto futurista adecuado para este tipo de automóvil Tiene un efecto en los faros superiores delanteros como si estuvieran unidos al Ava TR Como si de una sola pieza se tratase, y los faros inferiores tipo boomerang Le da una apariencia muy futurista y ruda, mezclando elegancia y sutileza en su diseño Los espejos retrovisores están unidos a la puerta y no en el pilar Esto lo hace ver deportivo, en fin esta SUV es rápida así que eso ayuda a la aerodinámica Atrás, se compone de una tira LED que va de lado a lado sobre la puerta del maletero Este tipo de diseño es muy increíble ya que son muy pocos los vehículos que tienen una tira LED de extremo a extremo Como muestra el Chang'an Ava TR, 2023 La visibilidad del espejo trasero es muy limitada Esto puede ser un poco molesto para algunas personas De lado, se aprecia la parte posterior, es acortada, pareciéndose más a un coupé deportivo El diseño de los rines son muy espectaculares y brillantes De gran tamaño que le da un toque premium y original El diseño en general está muy bien logrado y tiene una apariencia que atrae miradas a donde quiera que vayas La arquitectura que sustenta el Ava TR se llama CHN y fue desarrollada conjuntamente por Chang'an, Huawei y KTL Específicamente para la marca La potencia proviene de una configuración de doble motor diseñada por Huawei y llamada Drive One Este sistema de tracción en las cuatro ruedas está compuesto por un motor delantero de 260 caballos de potencia Y un motor trasero de 308 caballos de fuerza haciendo un total de 568 caballos de fuerza Con un par combinado de 650 mm de torque Los motores obtienen su energía de paquetes de baterías ternarias de iones de litio suministradas por KTL Ofreciendo una increíble autonomía de casi los 700 km en carga completa También tendrá a la disponible la carga ultra rápida El interior, tiene una combinación de estilo de diseño lujoso deportivo y combinado con la categoría premium Se aprecia una tira iluminativa, que recorre las puertas y el tablero Lo cual le agrega una sensación más premium de lo común El volante es de estilo deportivo ya que la parte inferior es plano Y también agrega dos tonos de color al volante en la parte inferior y superior En el centro del tablero está presente la gran pantalla de infoentretenimiento de 15.5 pulgadas de tamaño Ofreciendo la tecnología de punta de Huawei El pasajero delantero y el conductor tienen pantallas adicionales justo enfrente de ellos Y los únicos botones físicos están en las puertas para subir y bajar las ventanas y los asientos eléctricos entre otras opciones Y también estará disponible la opción de interior en color blanco, hielo, que lo hace ver muy increíble a mi parecer Ya que vehículos con interior blanco son muy caros y pocos ofrecen esta opción de color El equipo tecnológico y de conectividad está a cargo de Huawei Implementando sus desarrollos más avanzados como un sistema de piloto automático que incluye 6 radares, 12 sensores ultrasonicos y 13 cámaras alrededor del AVA-TR para tener control de todo el panorama Se equipará con el hardware suministrado por la plataforma red eléctrica inteligente La marca Chang'an dominará principalmente el nuevo AVA-TR Chang'an lo fabricará Mientras que KT le proporcionará las soluciones de batería y Huawei proporcionará capacidades de tecnología de punta El precio puede ser de los 50 mil dólares sin duda